Muy bien, y saludamos a nuestros amigos de Sale el Sol con una sorpresa. ¡Hola! ¡Suerte, Gaby! ¡Sorpresa! Pamela, Ponchito, mi amor, muchas gracias. Gente, bienvenidos a Sale el Sol. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, que es un día muy especial. Estamos contentos, estamos de manteles largos porque se incorpora al elenco de Sale el Sol. ¡Gaby, gracias! ¡Gaby, gracias! ¡Gaby, gracias! ¡Gaby, gracias! ¡Gaby, gracias! ¡Está entrenando! ¡Bienvenida, Gabby! ¡Pajaritos! ¡Besos a todos! De verdad, muchísimas... ¡Los amo a todos! ¡Los amo! ¡Muchísimas gracias por recibirme aquí en Sale el Sol! Estoy muy feliz, muy emocionada. ¡Losotros más, Gabby! Ahora sí empieza esta aventura. Y quiero empezar esta aventura con esta intención. Todos los días, la vida nos regala un cheque de 24 horas. Crea en la magia de los nuevos comienzos y úsalas para transformar tu vida con agradecimiento, generosidad y amor. Y con esta linda bienvenida, mi querida Gabby. Te tenemos un regalito por ahí. Un video muy, muy especial. Quiero que vean a estas dos personas tan importantes en su vida. Hola, mamá. Felicidades por tu nuevo programa. Te amamos. Estamos muy orgullosos de ti. Éxito. Ay, la verdad es tan mala para que hable. ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Esta belleza de video! ¡Comenzamos! ¡Sale el Sol! ¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! ¡Me agarró las manitas! ¡A mí se me agarró! ¡Bienvenida, Gabby! Gracias, esto es la vida. Lo demás es lo de menos. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, buenos días. El alambre no me había logrado. Tú también ya volviste. Gracias a Dios. De regreso, renovado, además. Bueno, con ojos. Con nuevos ojos. Con nuevos ojos. Lo que pasa es que ya no veía nada. Entonces me hizo una operación para que... Bueno, luego les cuento. Para que me abrían el párpado de los ojos. Ah, muy bien, qué bueno. Bienvenidos a Pájaros del Alambre, yo navegamos. Buenos días. Y Gabby, bienvenida. Te queremos. Mucha suerte.